¿A quién no le gustan unos buenos tacos? Si quieres conocer la historia de este increíble manjar, te invito a que te quedes hoy conmigo y que descubras su increíble historia. ¡Comenzamos! Como ya habréis visto en la portada, hoy vuelve la historia de la comida al canal y lo hace con un delicioso bocado de nuestros hermanos mexicanos, el taco. Porque sí amigos, por fin un vídeo sobre comida en el que los historiadores se ponen de acuerdo con el origen. Como ya hemos dicho, su origen viene en la península de Yucatán. Lamentablemente, cuanto más nos alejamos en el tiempo, menos logramos saber acerca de este manjar. Pero hay fuentes que afirman que para el año 1500 a.C. La gente en lo que hoy es México preparaba lo que nosotros ahora llamamos tortillas de trigo, pues en esa época eran unas tortillas elaboradas con una práctica llamada nixtamal. El nixtamal se consigue cuando se hierve el maíz en calviva y se deja reposar durante la noche. En ese tiempo, la pasta ganó la suficiente maleabilidad y cohesión, algo que la harina de maíz y la sémola de maíz por sí solas no son capaces de hacer. La mesa de nixtamal más antigua proviene del año 1500 a.C. y se encontró en Sokunosco, Chiapas. La primera evidencia de la aparición del taco como lo conocemos hoy, o al menos parecido, es una leyenda sobre Moctezuma, pues se decía que el emperador calentaba la tortilla de maíz en una piedra hasta quedarse sólida pero moldeable como la tortilla que conocemos hoy. De esta manera, la tortilla se usaba o bien como plato donde apoyar el chile y los frijoles, o bien como envoltorio para enviar la comida a los hombres que trabajaban en el campo. Incluso, se dice que Moctezuma la usaba como una cuchara para evitar mancharse las manos. Hay otra teoría de la primera evidencia que existe, y es que la comida se enviaba a los campesinos venir envuelta en una tortilla de trigo. Sea como fuere, la primera evidencia escrita data del siglo XVI, cuando el conquistador Hernán Cortés alimentaba a sus soldados con tortillas de maíz rellenas de carne de cerdo, un hecho que sería replicado en zonas de conquista. Muchos historiadores atribuyen el invento de la taquita a Hernán Cortés, por ser el encargado de organizar estos banquetes, donde ambas culturas coincidían y se fusionaban. Las taquizas son los tradicionales banquetes mexicanos, donde el taco es el protagonista. Para poneros lo más sencillo, eran como una especie de días festivos en honor al taco. Por supuesto, no se sabe con seguridad cómo eran de diferentes las versiones precolombina e iberoamericana del taco, pero se cree que eran muy distintas. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando este emblemático plato tuvo su expansión mundial. El primer registro del consumo de tacos en Estados Unidos data de 1905 y en 1908 en la localidad de Morelos, ubicada en México, se realizaban los primeros tacos acorazados, llamados así por la cantidad de protección que llevaba en el interior, siendo elaborados con una tortilla de maíz, arroz y finalmente un guisado de chicharrón en salsa verde, milanesa de cerdo, mole verde, longaniza, papada de chorizo y un largo etc. El taco también sirvió para representar la comida callejera entre los trabajadores. Tal fue el éxito de las taquerías que el gobierno de Ciudad de México otorgó licencias en 1918 a 71 puestos ambulantes de tacos. Gracias a ser rico y barato, pasó rápidamente a estar en el podio de comidas más codiciadas por los trabajadores. En los Estados Unidos había mucha excitación por los tacos y durante todo el siglo XX fue creciendo. Ellos pensaban que comerlos era como acercarse a un territorio hostil. Además, les emocionaba jugar con los niveles de picante. Como dato interesante, en momentos de excitación y los felices años 20, había una forma particular de llamar a las mujeres que vendían tacos en los puestos ambulantes y que tenía cierto atractivo. Se les llamaba las Chili Queens. Para el año 1950, en San Vicente, Silo Xochitla, en Tlaxcala, México, hubo una hambruna bastante gorda, por lo que se empezaron a vender los tacos de canasta para combatir el hambre. De hecho, al día de hoy, este lugar es la capital de los tacos de canasta y además cada mañana decenas de taqueros van con sus puestos, bicicletas o cualquier transporte al centro de la ciudad para venderlos como desayuno o a los obreros, estudiantes y empleados que encuentran en su camino. Este taco nació por necesidad, pero acabó expandiéndose hasta el punto de convertirse en un vicio para mexicanos, americanos y gente de todo el globo. En 1962 hubo una persona a la cual Jesús quiere dar las gracias por tan maravillosa idea que decidió expandir aún más la idea del taco. Esa persona es Glenn Bell, que por el nombre recordará alguna cadena de comida rápida y si no os habéis dado cuenta, todavía es el creador de la franquicia Taco Bell. Al principio, para probar esta idea, se abrieron sucursales solo al oeste de Los Ángeles, pero después ocurrió lo que todos sabemos ya. Y tras esto, queridos amigos y fans de las historias de comida, llegamos al apogeo de los tacos. Ya tenemos la expansión que necesitaba este alimento para poder estar entre los grandes manjares del mundo, pero aún faltaba algo que seguro ya habréis notado. Está muy bien hablar del taco de canasta o el del taco bell, pero ¿y cuándo vamos a contaros lo que pasó con los tacos al pastor? Pues ahora mismo os lo diremos, pues estos no llegan a ser relevantes para la historia hasta el año 1966, ya cuando se convierten en el rey de los tacos por excelencia. En pleno siglo XXI, el taco al pastor ha sido elegido por la revista digital Taste Atlas como la mejor comida del mundo. Antes de terminar y a modo de spoiler para otro vídeo, en la década de los 60, durante una gran migración libanesa a México, se intentó recrear el platillo extranjero. Y esto desencadenó, sí señores, los que hayáis pensado en los kebabs, los shawarna o los gyros, tenéis toda la razón. Esto fue antes de que aparecieran los tacos al pastor, por lo que se podría decir que fueron estas tres comidas las que crearon los tacos al pastor. Ahora sí, vamos a ir acabando esta increíble historia, y como no podía ser de otra manera, acaba dándoos hambre. Os vamos a contar algunos de los miles de tacos posibles que existen. El taco dorado, elaborado con tortillas recién hechas y rellenos de camarón, res, pollo, frijol o patata. La tortilla se enrolla o dobla por la mitad y se fríe en aceite. Suadero, son dos tortillas fritas y encima se pone carne de res. Se sirve con cilantro y cebolla. Taco canasta, se calientan al vapor y son conocidos por ser muy económicos. Taco placero, básicamente un taco normalito de tortilla caliente y cualquier relleno de carne o marisco. Taco guisado, hecho con platos típicos mexicanos como chicharrón, mole, cochinita, etc. Taco ahogado, un taco normal y tal como su nombre indica, ahogado en salsa de tomate sin picante. Taco doblado, una tortilla doblada y frita en aceite, rellena de patata, carne, frijoles, etc. Como curiosidad, antes de irnos, contaros que en México se producen muchos de los elementos esenciales de un buen taco. Pero curiosamente, donde más se consumen y se hacen es en los Estados Unidos. Y hasta aquí os podemos contar acerca de la historia del taco y de los diferentes tipos de tacos que existen en el mundo. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Eso nos ayuda muchísimo y a vosotros os sale gratis. Si te gusta el contenido del canal no te olvides de suscribirte. Lo mismo, a ti te sale gratis y a nosotros nos ayudas un montón. Si quieres estar informado de cuando subimos más contenido al canal, síguenos en redes sociales o activa la campanita de notificaciones, así siempre sabrás si hemos subido un vídeo nuevo o no. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos el domingo de este fin de semana con más contenido histórico. Hasta pronto.